Energía. La consumimos en grandes cantidades cada día. Aquí se ve cuánta energía consumimos actualmente. Si seguimos gastando tanta energía como ahora, la demanda mundial en el año 2030 alcanzará niveles ilimitados. Seguirán aumentando las emisiones de CO2 y esto tendrá un gran impacto en nuestro clima. Hoy viven unos 6,5 mil millones de personas en la Tierra. El año 2030 seremos 8,3 mil millones. Con el aumento de la población mundial, nuestro consumo energético será mayor y esto agotará los recursos, afectando también a nuestro clima. Con esta tasa de crecimiento, se calcula en el año 2030 un aumento de la demanda energética mundial del 53%. Y esto puede hacer aumentar nuestras emisiones de CO2 en el mundo un 55%. Si no cambiamos nada, seremos capaces de vivir cómodamente, desplazarnos y transportar nuestras mercancías, proteger nuestro clima, sobrevivir. ¿Qué nos depara el futuro? ¿De dónde vamos a obtener toda la energía que necesitamos? ¿Cuál es la fuente de energía más importante para el futuro? Eficiencia energética. Necesitamos obtener más con menos. En todas estas áreas, la eficiencia energética puede ayudar a proteger nuestro clima. En la industria, en movilidad y en la vivienda, es donde más beneficios obtendremos usando la energía de forma más eficiente. Podemos usar energía de forma más eficiente optimizando nuestros procesos industriales. Nuestra industria podría aprovechar mejor el reciclaje de materiales y materias primas. Implementando las nuevas tecnologías, reciclando los residuos industriales y productos derivados, optimizando los procesos. Podemos reducir el consumo de energía en la industria para la producción de productos. Y algunos de nuestros productos incluso nos pueden ayudar a proteger el clima. Podemos utilizar la energía de forma más eficiente optimizando nuestros vehículos. La energía que se necesita para conducir se quema rápidamente porque nuestros vehículos son demasiado pesados. Usando plásticos ligeros en vez de piezas metálicas pesadas, optimizando motores y combustibles para aumentar las prestaciones, mejorando la aerodinámica, podemos reducir el consumo de energía a la hora de dar potencia a nuestros vehículos. Podemos utilizar la energía de forma más eficiente optimizando el aislamiento de nuestras casas. La energía que utilizamos para calentar y enfriar nuestras casas muchas veces se pierde rápidamente. Instalando aislamientos térmicos super eficientes con yeso especial para paredes y techos, con ventanas isotérmicas, podemos bajar el consumo energético que necesitamos para calentar y enfriar nuestras casas. La eficiencia energética es nuestra fuente de energía más importante del futuro. La combinación de una mejor eficiencia energética en industria, movilidad y vivienda supondría un gran impacto sobre nuestro consumo de energía y nuestras emisiones de CO2. Solo con la eficiencia energética podemos reducir mundialmente el aumento de necesidad energética a solo un 16% y el aumento de emisiones de CO2 a un 11% en el año 2030. La eficiencia energética es la fuente de energía más importante de nuestro futuro. ¿Todo claro? Más con menos. Ya tenemos las tecnologías, por lo tanto, seamos eficientes energéticamente, conservemos nuestros recursos, protejamos el clima.